Muy buenos días, estimados amigos, miembros del auditorio. El día de hoy proseguimos con las videoconferencias que organiza el Tribunal Electoral con ocasión de los 30 años de refundación del Tribunal y a través del Instituto de Estudios Democráticos. Bajo la consigna La Democracia en el Momento Actual, hemos llevado adelante eventos como este desde el mes de julio y pretendemos concluir el ciclo en diciembre con un evento todas las semanas trayendo a la discusión de los temas de la democracia a expertos de todas partes del mundo y en este caso tenemos con nosotros a la doctora Janina Huelvo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y licenciada en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Es una especialista en el estudio de la participación política, temas sobre el que ha publicado libros, capítulos y artículos a lo largo de una larga carrera de profundización en los temas de Ciencia Política, destacando además como coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres. Actualmente es investigadora asociada en el Albert Hirschman Center on Democracy de Ginebra, Suiza y no podemos decir otra cosa que agradecerle que haya aceptado esta invitación porque sabemos que el tema es un tema importante para el auditorio panameño y ella es una de las personas que mejor lo conocen en el mundo, o sea que para nosotros es un gran privilegio. Sin más protocolo, le damos la palabra y la bienvenida calurosa a la doctora Janina Huel. Pues muchísimas gracias, Salvador. Me da muchísimo gusto a mí poder compartir con toda la gente que nos está siguiendo, supongo que la mayoría en Panamá, pero quizá también en otras partes. Entonces, esto en realidad es lo que voy a presentar, está centrado en una investigación que he venido haciendo en buena medida con el profesor Francisco Soto de la Universidad de Chile, pero que también vengo compartiendo en el marco más general con otros cuantos colegas como Alicia Licidini, Sebastián Linares y otros en el ámbito de la participación ciudadana. Entonces, he estructurado la presentación con un PowerPoint, porque tenemos una media hora para la exposición y después tendremos bastante más tiempo para intercambiar, pero con la intención de hacerlo de una forma ordenada, me he preparado aquí la presentación que paso a compartirles. Bueno, el título es este, Participación Ciudadana y Procesos Constituyentes, el foco está muy claro, y a mí me gustaría, he pensado en estructurarlo, tratando de ponerle un contexto a esto, que creo que es algo que dialoga de forma muy directa con la discusión que se viene dando en Panamá, creo que todavía no con tanta fuerza en las instituciones, pero sí en la sociedad civil, y de esto han dado cuenta las encuestas del CIEPS, que coordina mi querido amigo y colega Harry Brown, que van mostrando cómo la ciudadanía está muy interesada en un cambio constitucional y también en una ampliación de la participación. Entonces, ahora voy a contar un poquito más el tema, porque es muchísimo más acotado esto que les quiero presentar. La estructura de la presentación es esa, en teoría y en práctica, que tenemos en el ámbito de la participación ciudadana en procesos constituyentes. Voy a hacer una caracterización de la participación ciudadana y después voy a pasar a hacer una propuesta de análisis que creo que es clave, porque en buena medida se puede entender tanto como una propuesta proactiva de crear unos estándares para darle una forma a la participación ciudadana en procesos constituyentes, como una crítica a buena parte de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y muy en particular a las organizaciones internacionales. Y hace un momento, off the record, comentábamos sobre esto con Salvador, por eso digo que creo que dialoga muy concretamente también con lo que se está poniendo sobre la mesa en el caso de Panamá. Y luego, más o menos rápidamente, voy a presentarle el análisis empírico que hicimos con el profesor Francisco Soto y un grupo de colaboradores de la Universidad de Chile, estudiantes de doctorado sobre todo, y las conclusiones. Decirles también que como por el tiempo del que disponemos no voy a poder profundizar mucho en los casos, sí puedo ofrecerles, y basta con que me contacten a mi correo electrónico, también les haré llegar a los organizadores de este evento, dos papers en los que uno con Francisco profundizo mucho más en lo que estoy diciendo, y otro en el que trabajo sobre todo la experiencia reciente de Cuba. Entonces, bien, la participación ciudadana en teoría y en la práctica. La participación ciudadana, de alguna manera, en teoría, y por eso la distinción, está en la base del constitucionalismo moderno. Cuando hablamos de democracia, y cuando hablamos de constituciones, cuando hablamos del pacto social fundante, tácita o explícitamente, se presupone que hay un acuerdo ciudadano que da origen a este sistema democrático en el que vivimos, o al ideal de democracia en el que querríamos vivir, dependiendo de los casos. Entonces, el aval de la ciudadanía, que más bien históricamente ha sido implícito, se ha trasladado a una demanda de que sea explícito en constituciones más recientes. Entonces, lo que vemos es que, a partir de una serie de procesos, que en realidad tienen poca conexión entre sí, porque la idea de incluir participación ciudadana en procesos constituyentes, empieza a tomar fuerza en dos escenarios que no son por ahí tan cercanos, por ejemplo, América Latina, que son los de la descolonización, especialmente en África, y los de la posguerra. Por ahí sí han estado más presentes en casos como el de Guatemala, por ejemplo, con los acuerdos de paz, o el Salvador, pero no en otros casos en el sur de América. Entonces decía, en estos casos que menciono, en África, en situaciones de posguerra posteriores incluso, los organismos internacionales han tenido un rol bastante fuerte acompañando estos procesos en lo institucional, operando como moderadores, pero también proponiendo, y poniendo sobre la mesa, que había que incluir a la ciudadanía. Luego, también en el ámbito de discusión, hay un foco sobre los efectos. Se presupone que cuando, o muchos autores, como por ejemplo, Ginsburg y otros, Brande, Tal, Tripp, tenemos una gran cantidad de autores que suponen que cuando se incluye a la ciudadanía en estos procesos de elaboración de constituciones, se incrementa la legitimidad y posteriormente la participación electoral. O sea que va a haber menor abstención, va a haber mayor compromiso con el sistema. Sin embargo, la evidencia disponible es controvertida. Hay casos donde esto se da y hay casos en que no se da. Y también, por ejemplo, este estudio de Parlet, que cito aquí, lo que dice es que hay constituciones que no incluyen la participación ciudadana y que, sin embargo, por otras variables que se ponen en juego, como por ejemplo, que los actores que promueven estos procesos constituyentes cuentan con amplia legitimidad, luego, también trasladan esa legitimidad a la participación ciudadana. Entonces, el foco en los efectos, lo que nos deja ver, por decirlo muy rápidamente aquí, es que no hay una conexión directa entre más participación ciudadana en el proceso constituyente y mayor legitimidad posterior, o incluso mayor durabilidad de la Constitución, o mayor participación electoral. En algunos casos sí, en otros dos no. Y esto mismo vale para aquellos procesos en que no hay participación ciudadana. En algunos casos perduran en el tiempo y se consolidan, y dan lugar a la consolidación de la democracia, y en otros no. Entonces es bastante más complejo. Y ahí es justamente donde yo quiero inscribir lo que tengo intención de compartirles. Que es la debilidad de los procedimientos. Hablamos de participación ciudadana en procesos constituyentes como si fuera claro de qué estamos hablando. Y sin embargo, no está nada claro. Y ahí vamos a profundizar. Y ahí sí, instalándonos de lleno en el ámbito regional, en América Latina, el nuevo constitucionalismo ha hecho un gran énfasis en el proceso participativo, por ejemplo, con el que se habrían dado las constituciones de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Y sin embargo, cuando analizamos los procedimientos, estos procedimientos son muy débiles. Entonces esto, la invitación es a hilar fino. Y a eso vamos. Bien, esta diapositiva es un poco difícil de leer, pero bueno, sería difícil de leer en un contexto presencial. Probablemente ustedes tengan sus ordenadores, computadoras en frente como lo tengo yo. O sea que no es tan difícil de leer, pero bueno, en cualquier caso funciona más como una especie de ayuda a memoria para mí, que es viernes y de este lado ya es tarde y tenía miedo de olvidarme de algún aspecto y preferí ponerlo todo. Entonces decía, cuando hablamos de participación ciudadana en procesos constituyentes, parece que hablamos de algo muy delimitado, y aquí esta diapositiva busca mostrar que no es así para nada. Puede haber participación antes, durante y después. Antes, cuando hablamos de consultas previas, el caso chileno que tendrá lugar el 25 de octubre es un ejemplo de esto. Va a haber un plebiscito orientado a decidir si comienza el proceso constituyente o no. También puede darse, como en Suiza o como en Uruguay, a partir de una iniciativa ciudadana que apueste a cambiar la constitución. Entonces no está tanto orientado a participar en los contenidos como a abrir un proceso. También puede darse durante, y ahí es donde voy a poner el foco sobre todo. En este sentido hablamos sobre todo de procesos deliberativos, de gente discutiendo, intercambiando ideas sobre cómo debería ser la nueva constitución o la reforma específica que se haga. Y ahí también hay un amplio espectro de posibilidades. Puede haber encuestas, por ejemplo, entonces no hay deliberación, sino gente que opina sobre aspectos específicos y se recoge una idea, no tiene nada que ver con un proceso deliberativo. Puede haber consultas a expertos, y lo pongo entonces entre signos de interrogación, porque a menudo se plantean este tipo de experiencias como de apertura a la ciudadanía, y cabe cuestionarse si realmente es de apertura, pero no necesariamente de apertura a la ciudadanía. Y después, sería el último momento, referendos de ratificación, donde ya no hay nada más que decir que sí o no, y entran en juego, a menudo, otro tipo de variables que a veces pueden incluso trascender la constitución y tener que ver con el apoyo o rechazo al gobierno. Luego, los formatos, como ya mencionaba cuando hablaba de la etapa del durante, puede haber formatos participativos orientados a agregar preferencias, por ejemplo, reunir firmas para respaldar una propuesta, pero también puede haber consultas sobre temáticas específicas en todo el paquete de reforma constitucional, puede haber procesos deliberativos más o menos abiertos, por ejemplo, a veces, ahora voy a hablar un poco más de casos posteriormente, pero hay experiencias donde la participación se divide en dos etapas, entonces hay un proceso de consultas a lo largo y ancho de un país para recoger cuáles son los temas que más preocupan a la gente y por dónde va la cuestión, con todos esos inputs, esos insumos, se elabora un draft, una propuesta constitucional, y posteriormente esa propuesta vuelve a ser sometida a un proceso de consulta o puede haber, como decía antes, referendos posteriormente o sobre temas específicos. De esto hay poco en el durante, pero debería ser un modelo a explorar porque creo que podrían realmente acompañar muy bien un proceso. Entonces acá, cuando nos planteamos esta investigación que les estoy presentando hoy, lo que nos interesaba realmente analizar era estos procesos en que la ciudadanía como colectivo, o sea, no individualmente, hacía un aporte a la generación de contenidos. Y ahora voy a pasar a la propuesta de análisis para explicarme un poquito más en este punto. Entonces después de mirar mucho, primero inductivamente, leer muchísimo sobre muchos casos, sobre muchos análisis y demás, empezamos a ver que había dos aspectos clave donde en realidad no están más trabajados los estándares. Uno es el mecanismo de participación y otro es el método de procesamiento de contenidos. Cuando hablamos del mecanismo de participación, hablamos de una etapa que podría incluir el proceso de dar información a la ciudadanía. El caso chileno es muy interesante para ver todas estas etapas y en el artículo que tenemos lo hemos analizado muy en profundidad. Si hay una etapa educativa o no, o sea, si se informa en qué consiste cambiar una constitución, en qué consiste una constitución, cuáles son todos los procedimientos legales para hacerlo, qué es todo lo que recubre a ese marco constitucional en términos de educación a la ciudadanía y de oferta de información. Luego hay otro criterio que es, digamos, independiente del primero, puede darse con independencia de cómo y si se da o no el primero, que tiene que ver con el tiempo otorgado a la deliberación, porque como les decía, nos interesaban los procedimientos de deliberación y por lo tanto colectivos de generación de contenidos. Luego, la inclusión de diversidad de actores, porque esto nos lleva de vuelta a esta cuestión de los expertos. Puede haber mucha información, puede otorgarse mucho tiempo a la deliberación, pero puede circunscribirse ese proceso de deliberación a actores afines, y por lo tanto ser controlado por un gobierno. Y la pluralidad de posiciones, que tampoco necesariamente tiene que ver con la inclusión de diversidad de actores. O sea, puede permitirse que todos los actores participen, pero sobre una agenda definida e intocable, que por tanto no permita incluir pluralidad de posiciones frente a temas que puedan ser especialmente sensibles y relevantes para la población. La segunda cuestión es el método de procesamiento de contenidos. Y acá, lo primero, absolutamente sorprendente, es que es un tema si existe o no. O sea, puede haber procesos que incluyan, y de hecho los hemos encontrado, etapas educativas, un tiempo suficiente para deliberar, inclusión de diversidad de actores, apertura de la agenda, pero después no hay procesamiento de contenidos. Y esto nos lleva a la segunda cuestión, o a una cuestión paralela a esta, pero completamente relacionada, que es cómo se conecta el proceso de participación ciudadana con el proceso constituyente. Porque normalmente tenemos, salvo en casos muy atípicos, como el de Islandia en 2011, que después tuvo otro tipo de dilemas, finalmente, donde es la misma ciudadanía la que está debatiendo y elaborando los contenidos. Normalmente, cuando hablamos de procesos de participación ciudadana constituyente, tenemos a la ciudadanía deliberando, y luego un órgano constituyente, que finalmente decide qué es lo que va a ser incluido. Entonces la pregunta es, ¿hay un método o no para procesar estos contenidos? La otra cuestión es, ¿ha sido definido previamente o se define ad hoc? ¿Y permite o no la trazabilidad de resultados? O sea, ¿es posible que la ciudadanía, o los grupos de la sociedad civil, porque cuando hablamos de participación, también vemos siempre que hay como una fuerte influencia de ciertos grupos y actores organizados, si pueden ir y ver, si fue discutido el tema que ellos habían propuesto con tanto énfasis, o los temas que habían propuesto con tanto énfasis, y si está o no controlado por el gobierno. Entonces, como decía, nuestro análisis nos centramos en la elaboración de contenidos, por lo tanto, en la etapa posterior de ratificación queda afuera, no analizamos referendos, analizamos si había sido antes y o durante el proceso constituyente, generación de contenidos, no solo recibir información o responder a encuestas, participación colectiva, por lo tanto, y vimos procesos que fueran convocados por el gobierno. O sea, cuando la sociedad civil organizó procesos para paralela a la elaboración constitucional, poder ir discutiendo lo que se estaba discutiendo, pero no había conexión con el órgano constituyente, no los incluimos. El marco temporal de nuestro estudio es 1970-2018. Entonces, empezamos por Cuba, 1976, y cerramos con Cuba, 2018. Incluimos muchos distintos casos democráticos, autoritarios, de post-conflicto, de transición, etcétera, etcétera, con una gran diversidad. Lo que vimos es lo que les decía antes, que elaboramos una serie de indicadores para poder ver si el mecanismo de información contemplaba esa oferta de información con una etapa de formación cívica, sí o no, suficiente, sí o no, el tiempo dedicado a la participación, ahí me faltó la N en el mecanismo de participación, disculpas, si los actores convocados eran plurales, o representaban posiciones afines al gobierno, si el debate de ideas y propuestas era plural, y finalmente, el segundo criterio, el procesamiento de los contenidos generados. Si había un método o no, si el método fue comunicado previamente, si era posible establecer la trazabilidad de los resultados, o sea, si hay documentos que permitan conectar posteriormente la discusión de la constituyente con la participación ciudadana, si hubo incidencia, o sea, si hay algún efecto de la participación ciudadana sobre la discusión constituyente, y si hay vínculo con la elaboración constitucional. Entonces, aquí tenemos como la diapositiva que nos podría ocupar por muchísimo tiempo, pero sobre la que intentaré pasar relativamente rápido para poder dar lugar a la discusión, que tiene que ver con los clústeres en los que organizamos estos casos, los 29 casos que analizamos. Entonces, lo que vimos es, primero, unos cinco casos que incluyen, sobre todo estos de post-conflicto, con fuerte incidencia de organismos internacionales, de las instituciones que han estado promoviendo la participación ciudadana, pero que vemos como un componente realmente de aportación de legitimidad instrumental, para decir clic, hubo participación ciudadana, pero aquí la definimos como simbólica en el sentido peyorativo de la palabra simbólico, o sea, el simbolismo, que no necesariamente, por supuesto, tiene que serlo, no siempre es peyorativo lo simbólico y no es peyorativo, pero aquí se entiende como realmente un formalismo, como una participación ciudadana completamente instrumental, en el sentido de que no se dan las condiciones para garantizar ni la inclusividad, ni el pluralismo en la participación, porque se da muy poco tiempo, porque, por ejemplo, en contextos multilingües, los documentos que se ofrecen a consideración están en idiomas, en un solo idioma, o en el idioma que no controla la mayor parte de la población, porque se dedican muy poco tiempo, porque los actores que se acercan son muy pocos, porque no hay una convocatoria realmente abierta, etcétera, etcétera. Pero esto se complementa en sentido negativo con que tampoco hay un método que sea informado, sino que realmente es instrumental, es hacer un clic en sostener que el procedimiento ha sido participativo, pero no lo ha sido realmente, porque no hay conexión en estos documentos que se elaboran, si es que se elaboran, en algunos casos ni siquiera se elaboran, tenemos el detalle de todos los casos en la investigación publicada, y por lo tanto no hay incidencia identificable. No puede decirse realmente que el proceso participativo haya tenido una incidencia. Por lo tanto, vemos que la participación es meramente simbólica. El caso más reciente es el de Marruecos, donde justamente es una estrategia del rey de turno para impedir o dar una respuesta instrumental nuevamente en el contexto de la primavera árabe, pero que ves acompañada de una estrategia represiva muy material, para nada simbólica, que va acompañando también el proceso. En el segundo, en la segunda fila de análisis de casos, tenemos los procedimientos que consideramos controlados. Y ahí tenemos Cuba, por ejemplo, en el 76 y en el 2018, que son procedimientos realmente impresionantes en el sentido de la cantidad de gente que participa. En el 2018, incluso en el caso de Cuba, puede decirse que es relativamente, o sea, que es abierto, primero, es una cantidad de gente realmente masiva, no hay ningún otro proceso en el mundo que haya tenido la masividad, o por lo menos que existan registros del proceso cubano de 2018, y sin embargo, el kit de la cuestión está en que los procedimientos de sistematización están controlados por un grupo nominado por el gobierno, afina al gobierno, que no plantea criterios claros para procesar esa información, entonces, eso está muy bien documentado por los colegas del TOC, pero también puede verse, porque está toda la información, digamos, la digitalización permite que toda esa información esté accesible, que hay temas que no fueron para nada eje de la discusión ciudadana, que fueron posteriormente objeto de las reformas que se introdujeron tras el proceso participativo, y otros temas, como por ejemplo la reintroducción del comunismo en la constitución, y otros temas que eran muy, muy importantes en la discusión ciudadana, que no tuvieron ninguna incidencia, entonces ahí vemos también cómo puede haber participaciones muy amplias, pero controladas por el gobierno, y ahí viene el llamado que decía antes a crear unos estándares. Luego, en la tercera fila de análisis de los casos, tenemos lo que consideramos como desborde participativo, que son los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que como decía, han dado lugar a ríos de tinta en el nuevo constitucionalismo, hablando de, con una idealización de este tipo de procedimientos, pero cuando miramos con un poco, ni siquiera hay que sacar la lupa, simplemente señalar ciertos criterios para ver cómo se ha dado el proceso, y vemos que puede haber inclusividad, puede haber pluralismo en el debate, pero no hay planificación, no hay etapas, no hay ningún procedimiento de sistematización, ninguno, por eso lo llamamos de desborde participativo. En este sentido, el proceso de Ecuador es uno de los más emblemáticos, o sea, hay miles de propuestas ciudadanas a las que una unidad de participación compuesta por tres personas sin ningún tipo de mecanismo previo tenía que dar respuesta, por lo tanto, no está para nada claro tampoco, sin poder hacer evidente, aunque en algunos casos sí lo es, por ejemplo, tanto en Venezuela como en Ecuador, los presidentes tienen una profunda incidencia, a pesar de ni siquiera estar en la asamblea constituyente, sobre lo que entra y no entra en la constituyente, esa incidencia es más bien no determinada por el procedimiento participativo, sino por la capacidad, de alguna manera podríamos decir, de lobby de ciertas organizaciones, por lo tanto tampoco se atiene a lo que deberíamos considerar como un ideal de procesamiento democrático de esos procedimientos participativos. en el cuarto en la cuarta fila de análisis de los casos tenemos lo que llamamos apertura participativa, que incluye gran diversidad de casos, entre ellos Colombia, donde vemos nuevamente que hay temporalidad, o sea, que ahí se cumplen los criterios del mecanismo de participación, existe un método, o sea, está determinado que se van a elaborar unos documentos que llegan como documento de síntesis a la asamblea constituyente, pero lo que no hay es procedimientos que obliguen al tratamiento. No decimos en este sentido que tenga que haber una aprobación obligatoria, porque de vuelta deberían crearse criterios de procedimientos y criterios de legitimidad para establecer qué entra y qué no, pero sí al menos obligar a discutir aquello que la ciudadanía ha debatido con tanto énfasis. Y apenas cuatro casos de los 29 establecen esa obligatoriedad, o sea, cumplen de una forma básica con todos los criterios que establecimos o con la mayoría de los criterios del mecanismo de participación y también con el método de procesamiento de contenidos. No quiere decir, como decía, que se vayan a aprobar, ahí hay diversidad. En el caso de Islandia o Irlanda había una conexión entre estas discusiones y el establecimiento de referendos que permitan aportar esa legitimidad democrática, por lo menos en términos del número, a la decisión de lo que la participación ciudadana determina. Pero en el caso de Brasil, que también me resulta un caso especialmente interesante para considerar, había la posibilidad de elaborar peticiones que la Asamblea Constituyente, en este caso es un parlamento electo que tiene la atribución, pudiera tomar la decisión, pero había una discusión obligada de esos insumos. Entonces, con esta visión muy rápida sobre los distintos casos, 29, como decía, desde el 76 hasta la actualidad, lo que vemos es que, si bien se ha hablado mucho en estas décadas, son cinco décadas de procedimientos participativos, de participación ciudadana en procesos constituyentes, apenas se ha trabajado la elaboración de unos estándares que puedan acompañar a unos procesos que sean realmente democráticos, inclusivos, participativos, que permitan evaluarlos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra propuesta apunta a trabajarlo en estas dos dimensiones, las características del mecanismo participativo, información, primero, un tiempo otorgado a la participación que hay que delimitar y hay que garantizar que pueda ser el adecuado, el grado de apertura que refiere tanto a los actores que deben poder participar como a la apertura de la agenda y el método de procesamiento de contenidos que debe existir, que debe ser comunicado previamente y que debe conectar esos resultados y procesamiento de los contenidos con la participación, con la decisión constituyente finalmente. Y sobre eso queda un amplio espectro de temas a discutir posteriormente, que es cuál es el mejor mecanismo, si es simplemente dejar un documento y que los constituyentes decidan, los y las constituyentes decidan sobre él, o si debe dejarse la posibilidad de que la ciudadanía reúna firmas y pueda introducir temas que no se introduzcan, o hacer reformas específicas, etcétera, etcétera. Lo que nuestra investigación ha mostrado es que la mayoría de los procesos analizados no cumplen con estos criterios, que apenas cuatro lo hacen y que dejan una amplia discusión, como decía, sobre los simbólicos controlados de borde a pastura y constituyente, y esto nos lleva a ver también, esto no analicé mucho aquí, pero en este breve recorrido, pero nos sorprendió mucho también que extrapolando incluso otros procesos participativos, no hay sorpresa no observar que los procedimientos participativos dados en contextos autoritarios o híbridos, como por ejemplo el cubano, no cumplen con estos estándares para ser considerados democráticos, pero curiosamente también hay procedimientos dados en contextos democráticos que no cumplen con las características que nosotros proponemos como calificatorias o que querían calificar a un procedimiento participativo como democrático y ahí Ecuador destaca en el contexto regional. Entonces la discusión que hay que tener es no sólo a defender como etiqueta y con esto abro nuevamente la sesión, sino también que tiene que haber una invitación a generar estos estándares para que los procedimientos y estos procesos participativos fueran ser realmente considerados como democráticos tanto en la etapa participativa como en la etapa de seguimiento de los procedimientos. Y con eso dejo el espacio abierto para poder comenzar la interacción. Muchísimas gracias doctora, una excelente conferencia que nos deja llenos de reflexiones y inquietudes que seguramente podrán ser absueltas a lo largo del periodo de preguntas y respuestas. Ya algunos de los participantes están haciendo llegar sus preguntas. Les recuerdo de todas maneras que hay una sección en la parte baja de sus pantallas en la plataforma Zoom que se refiere a las preguntas que puedan estar ustedes dirigiendo a la expositora. Les rogamos que utilicen esa herramienta para hacernosla llegar. Mientras tanto, abordamos directamente algunos de los temas relacionados. Cuando se hace alusión al tema de los mecanismos participativos antes, durante y después, de alguna manera uno podría pensar que son extrapolables a otras experiencias de consulta sobre textos jurídicos. Traigo a colación sobre todo nuestra experiencia actual en el Tribunal Electoral de Panamá con la convocatoria de la Comisión Nacional de Reformas Electorales en las que se ha querido contar con la participación ciudadana a la hora de discutir nuestro sistema electoral. Pero la pregunta viene más al punto de si son extrapolables las categorías que ustedes están trabajando para valorar la calidad de la participación en los procesos constituyentes a otros procesos participativos como en este caso, por ejemplo, el de la reforma a la legislación electoral. Sí, es muy buena pregunta. A ver, aquí tenemos una discusión que hemos mantenido con varios colegas sobre si establecer procedimientos muy rígidos para la participación siempre es el ideal. Y tras discutirlos mucho, porque originalmente yo pensaba que sí, yo creo que no necesariamente, pero ante todo, lo que hay que tener es una enorme transparencia y honestidad desde el sector público y desde las instituciones en qué se está ofreciendo, qué se está promoviendo. O sea, yo recuerdo, incluso en casos donde se actúa con muy buena intención, o ni evaluación ni afinidad y demás, puedo ver muy buena intención, cuando la presidenta Bachelet inicia el proceso de diálogo con los ciudadanos, una de las primeras cosas que se sostienen en las informaciones y difusiones, es que la ciudadanía iba a tener oportunidad de escribir la constitución. Bien, eso no es verdad, no era verdad, como bien quedó en evidencia, porque el proceso invitaba a escribir un draft en un momento donde ni siquiera se sabía si iba a haber proceso constituyente y que el tiempo demostró que se iba a prolongar tanto que varios años después estamos a un par de semanas de saber si va a haber o no proceso constituyente. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es que tiene que haber honestidad. Cuando se convoca la ciudadanía para debatir sobre algo que se está explorando, hay que decir que se está convocando a explorar una idea. Entonces, esta es la primera cuestión. Y la otra cuestión es que debe haber una conexión clara entre, porque también hay que entender y ahí eso me parece de realidad, o sea, que si ponemos criterios muy rígidos para la participación, también olvidamos que los partidos políticos, que son esenciales en un sistema democrático y por lo menos en los sistemas actuales, ¿no? O sea, podría haber una discusión normativa, ideal, de otros escenarios posibles y discutiríamos eso. Pero en el mundo en el que vivimos hoy, los partidos son importantes y lo que vemos es que las experiencias donde los partidos pierden poder erosionan la democracia también. Por lo tanto, hay que cuidarlos y comprender también que los partidos tienen que atender a su dimensión de protección interna, digamos, y entender que están defendiendo a la vez una idea y a la vez un espacio de poder, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, entendiendo esto también, hay que incluirlos en estos procesos participativos y de alguna manera fijar qué tipo de reglas claras se pueden poner para que intervengan. Entonces, como decía, atendiendo estas dos cuestiones también, cuando se discute una ley electoral, el punto es en qué fase estamos de la discusión de la ley electoral. Cuando en un país el dilema tiene que ver con lo territorial y con la representación, podemos pensar que una apertura a un enorme diálogo ciudadano para registrar las opiniones será suficiente y no es necesario conectarlo con la elaboración de la ley porque se está explorando y no se sabe todavía cuándo se va a hacer la ley. Pero entonces lo que hay que hacer es informar bien e incluir a todos los actores. O sea, si se convoca a los profesores y profesoras de ciencia política de Panamá a discutir la ley electoral, no digan que están convocando a la ciudadanía, digan que están convocando expertos. Si se convoca a la ciudadanía hay que convocar a todos los actores. Bien, si ahí el problema es que es imposible hacer una asamblea con todos los panameños y panameñas por una cuestión territorial y demás, pues bien, miremos un poco por ejemplo la experiencia de Irlanda o de Islandia y hagamos una asamblea sorteada. Y ese es un ejemplo muy bueno, yo creo que habría que considerarlo más. De hecho, Canadá a nivel subnacional lo utilizó dos veces para discutir leyes electorales y creo que es una experiencia de la que podemos aprender mucho, muchísimo. Entonces se hace un sorteo, se educa a esos grupos, se ponen los partidos políticos a explicar también sus posiciones, se pone a los expertos a explicar sus posiciones y se genera un documento que pueda ponerse posteriormente a consideración del público. Y es importante ahí también poner en cuestión que quién decidirá finalmente quién será. Y eso hay que explicarlo y a mí me parece muy importante y sobre esto hay posiciones distintas a la mía pero en mi opinión por ejemplo una asamblea sorteada que por eso me refiero de vuelta realmente a un sorteo contemplando que haya igualdad entre mujeres y hombres distintos grupos por el nivel educativo por los distintos criterios que se pongan sobre la mesa que esa asamblea representa a la ciudadanía por ejemplo en términos descriptivos se parece más que el parlamento actual panameño a la sociedad panameña pero no se le ha otorgado una legitimidad democrática en términos de autorización. Por lo tanto esa asamblea no podría tomar la decisión final en mi opinión sobre cómo debería ser la ley electoral. Pero por eso tenemos distintos mecanismos que podrían hacerlo o pasa al Congreso y el Congreso aprueba o como ha hecho Irlanda por ejemplo pasa al referendo y la ciudadanía aprueba. Entonces ahí tenemos la legitimidad democrática tal como la entendemos que puede completarse. Yo creo que ahí sobre todo lo que hace falta extrapolando otros procesos participativos es mucha honestidad y claridad en qué tipo de proceso participativo se está abriendo y cuál va a ser su final o sea qué se va a elaborar un documento el documento este va a ser de obligado tratamiento por el por el parlamento por el legislativo debería hacerlo ¿no? por lo menos debería hacerlo no digo yo que se apruebe pero sí que sea de obligado tratamiento y eventualmente podría explicar explorarse también la posibilidad de que haya un referente sobre todo honestidad y sí un planteo inicial de no sólo vamos a convocar a la ciudadanía a hablar sino también qué vamos a hacer con todo esto que nos está diciendo la ciudadanía y también ahí detenernos a pensar un poquitito en la complejidad de esta cuestión y ahí los colegas chilenos y las colegas Pamela Figueroa Claudia Geis hay mucha gente que ha trabajado mucho sobre esto entender las dimensiones de lo que estamos diciendo porque cuando ponemos a mucha gente a hablar durante horas y horas después lo que tenemos son documentos extensísimos donde es muy difícil fijar un criterio para sistematizar entonces hay que pensar de antemano qué criterio vamos a fijar para sistematizar esto y qué vamos a hacer para que la ciudadanía después nos diga pero no eso no fue lo que discutimos entonces es asumir la complejidad del tema y empezar a ver porque sí que tenemos a disposición muchos métodos unos cuantos métodos para poder dar una respuesta realmente acotada y justa y democrática a lo que la ciudadanía está pidiendo pero hay que pensarlo bien cuando plantea doctora el tema de la generación de contenidos el aspecto de de la educación de la ciudadanía sobre qué consiste una constitución y en qué consiste el proceso de cambio y cuáles son cuáles son las alternativas de modificación llama la atención porque efectivamente en otras ocasiones en otros campos la idea de de una ciudadanía informada a veces ha servido justamente para postergar el momento de la participación obviamente no es la intención de ninguno de los que abogamos por la participación actual en los procesos de cambio constitucional pero tampoco querría uno sacar de la discusión la obligación de poner en manos de la gente toda la información que necesite para hacer contribuciones que sean valiosas qué tensiones ve ahí en los modelos que ustedes han estado estudiando sobre cómo hacerlo bien sin que signifique una postergación interesada del momento de la participación yo creo que esa es la trampa que tenemos que estar siempre saltando cuando hablamos de participación ciudadana porque es el argumento típico que salta siempre desde una visión elitista de la democracia que en realidad se niega a sí misma si la ciudadanía no está preparada no está preparada para nada y nos olvidamos de la democracia y quién está autorizado para decir eso nadie moralmente nadie por lo tanto acá se trata de tomarse en serio que de lo que se trata es realmente de dar información apropiada de hacer un proceso de educación cívica y estas son cosas que solo se aprenden haciéndolas o sea no va a llegar un momento donde esto ocurra por lo tanto hay que hacerlo y hacerlo bien y de hecho la etapa educativa de algún modo el conflicto que plantea es el del acuerdo entre los distintos actores en cómo hacerlo y entonces también hay que hacerlo desde la diversidad yo creo que primero ahí tiene un rol muy importante las instituciones como la de ustedes tiene que haber instituciones bien preparadas para jugar ese rol que no es partidista es clave eso porque lo que hace a la constitución que tenemos por ejemplo a las leyes que tenemos cómo son los procedimientos democráticos etcétera no son controvertidos la controversia está en si la educación tiene que ser completamente pública o parte pública de parte privada si el estado tiene que financiar la educación privada si la religión tiene algo que ver con la ahí están las controversias entonces esa es la otra cuestión donde ahí cada partido tiene que hacer su trabajo de argumentar sobre sus posiciones pero en cuanto al funcionamiento de la ley y la democracia y los procedimientos yo creo que hay que trabajar constantemente por fortalecer instancias que tienen estas instituciones como los tribunales organismos electorales etcétera etcétera que son las que tienen que jugar este rol y de ninguna manera es excusa porque más bien lo que estamos viendo es que ni siquiera nuestros representantes pueden realmente siempre decir que están tan bien preparados cuando se empieza a ver los discursos que hacen muchos de los representantes en el legislativo no pasan el filtro por lo tanto definitivamente y yo ahí digo este es como un contraargumento pero creo que los argumentos elitistas de defensa de la democracia no tienen sostento y no nos llevan a buen puerto y no se no se fortalece la democracia más que educando a la ciudadanía no es que nos podemos sentar a esperar que la ciudadanía esté educada y luego insisto ¿no? si quien puede ir con qué autoridad moral alguien puede estar acá decidiendo quien puede estar habilitado a decidir o no en un contexto democrático entonces más bien se trata de hacer buenos procesos y creo que tenemos suficientes herramientas para esto ¿hay alguna buena práctica que le venga a la mente para compartirla? acá le dimos en algún momento seguimiento a la experiencia chilena en la época de Bachelet que se apoyó mucho en la tecnología para tratar de llegarle a la gente con las propuestas vamos a recoger un poco también de ida y vuelta las propuestas de los propios ciudadanos pero no sé qué propuestas ha encontrado también en su examen de tantos casos a lo largo de tanto tiempo que pudieran ser rescatadas para un uso posterior en América Latina Sí, yo creo que la propuesta chilena tiene muchos aspectos muy positivos y su gran déficit en realidad no es diría yo necesariamente cuando no lo ves responsabilidad del gobierno de Bachelet sino de también entender estos procesos participativos como una forma de dar canalización a unas demandas que el sistema no está canalizando porque por eso también insistía con admitir que hay unas variables entre el ideal y las prácticas que no siempre van a estar accesibles por lo tanto sí en términos del proceso educativo por ejemplo creo que ahí hay mucho que aprender y creo que la experiencia de Irlanda también como decía estas asambleas sorteadas han sido un instrumento interesante que creo que habría que empezar a explorar en el contexto latinoamericano sobre todo porque tenemos enorme desigualdad y hay que empezar a dar respuestas a esa desigualdad y esas respuestas tienen que verse también por el lado de la representación descriptiva la gente que se siente excluida y que está excluida en muchos sentidos tiene que empezar a ser parte de los procesos de discusión entonces esto se debe dar con mucho cuidado pero hay que hacerlo también y creo que la experiencia de Irlanda podría dar unas cuantas pistas de cómo hacerlo de parte de los asistentes la la licenciada Miriam Zelaya pregunta ¿qué instrumentos de observación pueden utilizarse para detectar o se han utilizado para controlar o evitar el control o manipulación de los gobiernos de turno a grupos participativos a favor de un interés específico sobre algún aspecto en el proceso bueno sintetizando cómo evitar algo que usted mencionaba durante su conferencia que era que existían procesos de cambio constitucional que estaban muy bien orientados desde el mismo poder ¿cómo evitar eso? Sí, sí yo creo que hay que trabajar y ahí me parece que las organizaciones internacionales a las que critiqué y critico claramente por haber impulsado procesos participativos sin generar estándares la generación de estándares entonces ahí el punto como mostramos en la investigación puede darse por el lado de la participación o a veces no se da tanto por el lado de la participación como por el tratamiento o sea si hacemos un proceso participativo o si tenemos enfrentamos un proceso participativo plural abierto masivo pero luego decide un comité que no eligió nadie y sin ningún criterio predefinido qué entra y qué no entra como documento final la participación no vale nada ya ese comité podía haber decidido de antemano qué quería hacer entonces está ahí la cuestión en fijar unos procedimientos de antemano y muy claros que permitan que la participación ciudadana tenga un sentido y ahí siendo que se ha dado en un contexto autoritario y no cabía esperar esto yo creo que analizar la experiencia cubana da buenas pistas sobre esto porque se puede cuantificar cuánta gente pidió unas cosas y cuánta gente pidió otras y qué entró y qué no entró entonces creo que va por ahí Andrea Vázquez pregunta ¿qué incidencia tienen las instituciones electorales en la construcción de los procesos y procedimientos en la participación en los momentos constituyentes? Es una pregunta excelente y en la respuesta está también complemento de la respuesta a la pregunta anterior lo que vemos es que normalmente hay gobiernos que promueven procesos participativos como el de Bachelet como el cubano como bueno que está la asamblea ahí también o de desborde como ocurrió en el caso que mencionaba de los bueno colombianos también los ecuatorianos bolivianos venezolanos de los últimos tiempos y no intervienen las instituciones electorales por eso creo que ahí hay como algo a poner sobre la mesa en estos procedimientos de participación los organismos electorales deberían tener un rol clave organizándolos para evitar o disminuir o minimizar o sea establecer criterios por un lado y luego acompañar estos procesos para despartidizarlos que no tiene nada que ver con despolitizarlos en la etapa del análisis de estos procedimientos que usted propone habla de la del procesamiento de los contenidos hay hay muy pocos ejemplos de los que usted lista donde parece que se hace bien esa última parte a mí me llama la atención que uno de los casos que pasa a los filtros es el de Brasil en el año 88 uno pensaría que los buenos ejemplos están destinados a emularse o a conocerse pero parece un poco aislado en el conjunto de todos los otros experimentos institucionales latinoamericanos de las últimas décadas que Brasil lo haya hecho bien en el 88 y que luego no haya tenido carácter de modelo a seguir por otros países ¿cómo se puede explicar eso? Sí es buenísimo el punto también y me lleva a hacer varios comentarios al respecto por un lado profundizar un poquito más en esa última categoría que esto lo trabajamos ahí en esta investigación y lo hemos discutido mucho con mi colega Sebastián Linares de Argentina nosotros atendiendo también a esto que decía de la cuestión de la legitimidad democrática nos planteábamos y después lo analizamos al plantearnos también la cuestión de las iniciativas ciudadanas que cuando por ejemplo tenemos una iniciativa ciudadana respaldada o petición como fue en el caso de Brasil en el caso de Brasil había dos procedimientos participativos que se fueron dando con la constituyente que además debemos recordar se da en el marco de la transición a la democracia y de un proceso de movilización enorme que venía desde el reclamo del cambio de la ley electoral el movimiento derecha allá entonces en ese envión que además es interesante observar porque esa constitución de Brasil tenía claves autoritarios muy claros y los tuvo por mucho tiempo o sea que la participación tampoco garantiza que una constitución va a ser más democrática digamos se habilitan dos tipos de mecanismos participativos por un lado las peticiones recogiendo una cantidad de firmas predeterminada se podían presentar propuestas de artículos que la constituyente que de vuelta era un parlamento y no una asamblea constituyente debía decidir debía tratar debía discutir obligatoriamente o sea no aprobar pero discutir obligatoriamente y por eso Brasil nos puntúa también y luego había comisiones de discusión que es lo que se ha dado con más frecuencia entonces nosotros lo que vemos de positivo ahí es que realmente se puede hacer un rastreo entre esa propuesta ciudadana respaldada con un número de firmas y el tratamiento ahora quienes somos un poquito más radicales que yo me inscribo ahí en la propuesta de participación ciudadana apostaríamos porque eso se lleve más lejos y se haga como en Irlanda por ejemplo y que si el parlamento no lo aprueba a esta propuesta y sigue habiendo una sensación ciudadana de que la propuesta debe ser aprobada pueda discutirse en un referendo entonces el caso de Brasil entra ahí porque hay obligatorio tratamiento por lo tanto lo que nosotros argumentamos es que se da una respuesta a la ciudadanía que se puede observar en el debate pero no necesariamente se aprueba en cambio en los casos de Irlanda y Islandia también se incorpora el referendo como mecanismo lo que hablaría de una mayor intervención ciudadana lo que como decía abre toda una especie de debate más amplio ahora tu pregunta Salvador que me parece sumamente oportuna va también a la cuestión de por qué no se emula esto y yo creo que en parte no se emula porque ha habido un discurso que creo que también la academia tiene que hacer un poco de autocrítica ahí muy a favor de la participación no todos por supuesto y tengo ya mencioné varios colegas que trabajan firmemente sobre esto con un punto de vista más profundo pero de ciertos sectores y del activismo también por asumir las banderas de la participación ciudadana sin mirar bien qué hay después y esto es lo que nos lleva a que por ejemplo se hayan mostrado como excelentes prácticas los procesos de Ecuador o Venezuela cuando en realidad no pasan un filtro básico lo que no quiere decir negar que hubo procesos desde las bases muy interesantes y muy importantes lo que sí sostenemos que es innegable es que no hubo un tratamiento adecuado de esas demandas que no hubo un tratamiento adecuado porque no hubo procedimientos adecuados entonces no negamos la importancia de esos procesos sino que ponemos en evidencia que desde las instituciones no se dio un tratamiento y particularmente desde los gobiernos en estos dos casos no se dio un tratamiento adecuado a la participación ciudadana entonces yo creo que el discurso de la participación ciudadana sin profundizar a los estándares lo que hace es amparar la intención de ciertos gobiernos de instrumentalizar la participación y finalmente decir que tales y tales medidas o articulados o constituciones son resultado de la participación ciudadana cuando ni siquiera es posible rastrear sistemáticamente que pedía la participación ciudadana en Ecuador no están disponibles estos documentos y que es lo que entra finalmente otro de los participantes Jair Leis pregunta si se instrumentaliza de manera creciente la sociedad civil utilizando la participación ciudadana como concepto ornamento para crear una imagen de legitimidad en los procesos constituyentes se entiende yo agregaría bueno como hacer para ser auténtica esa participación y no dar cabida a la instrumentalización de las organizaciones de la sociedad civil yo o sea esto de si es creciendo creo que amerita también otro 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 aspecto de este debate que es que hemos visto que los contextos donde hay mayor apelación a la participación ciudadana son aquellos contextos en que los partidos políticos no podían promover los procesos de cambio sin activar la participación ciudadana pero cuando esto se podía hacer sin apelar a ella se hacía el caso de Colombia en el 91 es un ejemplo claro entonces pero por ejemplo en Argentina en el 94 los partidos acuerdan y no hay apelación a la participación ciudadana para hacer la reforma y vemos muchos otros casos que van en la misma línea entonces ahí también hay de vuelta un llamado a incorporar la participación ciudadana con unos estándares más claramente definidos y con los organismos de control e intermediación teniendo un rol relevante ahí creo que va por ahí porque no siempre no hay un rol creciente es cuando los partidos pierden peso entonces se activa la participación ciudadana de una forma un tanto instrumental o muy instrumental aunque no necesariamente tiene que ser así porque como decíamos de Brasil tenemos muchas cosas que rescatar y de Chile también aunque seguimos ahí en la expectativa pero de alguna manera creo que la ciudadanía se activó mucho y ha estado y ha mantenido toda esta activación sin ser procesos ideales pero ahí también hay que recordar que la democracia es un proceso siempre inacabado y en construcción y susceptible de avanzar y retroceder por lo tanto creo que tenemos que tender hacia mejorar los procesos y tenemos unas guías bastante claras de cómo hacerlo y tener conciencia de que bueno ir asumiendo que hasta ahora no tenemos como un modelo absolutamente ideal y difícilmente lo tengamos en varios en al menos una de las plantillas que presentó en su exposición hablaba de temporalidad no sé si puede ahondar en ese en el significado de ese término dentro de su investigación sí una cosa una cosa que observamos al analizar las distintas experiencias es que a veces en algunos casos sobre todo en estos del primer bloque el simbólico pero en otros también se sometían grandes bloques temáticos a consideración de la ciudadanía dando una hora o un día entonces si no hay un procedimiento de educación previa y se pone un bloque tan grande también vuelve ficticia la participación ciudadana y en este sentido quizá la experiencia de Chile que planteaba una estructura asequible previa delimitada con un entrenamiento previo y unos grupos los ELAS los encuentros locales autoorganizados con un número determinado de gente habilitaban un diálogo que si decimos bueno damos dos horas para una asamblea de 500 personas para discutir la constitución es oiga o sea es poco creíble verdad que sí entonces ahí te vuelta el ejemplo chileno de grupos de una determinada cantidad de gente con una organización temática que realmente permita elaborar un contenido y un resultado de forma colaborativa porque si ponemos un bloque así de grande con centenares y centenares de personas y un tiempo muy acotado no es creíble entonces esto también como una variable a considerar ahora los procesos constituyentes son procesos políticos el tiempo también juega a favor o en contra de actores concretos en la discusión de un proyecto de reforma constitucional o de cambio constitucional yo no sé si puede hacer una reflexión sobre lo que pasa ahora mismo en Chile porque el proyecto de cambio constitucional que ha sido muy desde la base en la última etapa se ve también pues afectado por la pandemia los tiempos sin embargo se deben cumplir inexorablemente si se posterga podría ser que algunos de los actores pierdan fuelle en el impulso transformador que ellos protagonizan y no sé si puede hacer una reflexión sobre los tiempos un poco complementando lo que dijo antes porque es verdad demasiado demasiado tiempo puede socavar las posibilidades de éxito al final poco tiempo no deja oportunidades a una deliberación de calidad pero seguramente en los ejemplos que usted ha examinado los los periodos para realizar cambios constitucionales profundos varían también bastante sí yo creo que el tiempo juega siempre en todo proceso electoral de cualquier tipo como una variable en general de incertidumbre en muy pocas ocasiones cuando se tienen muy claras cosas que en un contexto de pandemia y de la complejidad incluso previa a la pandemia de las sociedades actuales suele ser difícil de tener porque por ejemplo la economía juega a favor del gobierno entonces si el gobierno sube si la economía mejora el gobierno tiene más chances de ser reelecto por lo tanto sus posiciones tienen más chances de ser oídas y avaladas por grupos de población etcétera etcétera pero hay mucha incertidumbre siempre en cualquier contexto electoral y juega para todos los actores en el caso del proceso chileno ahora creo que todo ha ido escalando en complejidad ¿no? y tendremos que ver qué pasa en octubre porque lo que fueron los acuerdos de 2019 que habían establecido cierta calma creo que se han resquebrajado y mucho durante todo este tiempo y si parecía en 2019 que nadie iba a votar en contra de la reforma constitucional hoy parece que hay ciertos actores que sí lo harían con más fuerza entonces está como mucho más polarizado y enrarecido me parece este escenario pero como digo no estamos hablando en el caso chileno de un proceso de elaboración de contenidos y demás y en tanto plebiscito o sea por el sí o por el no bueno hay dos preguntas también después la segunda es el tipo de asamblea o de procedimiento de reforma que se avale se inscribe en este contexto entonces sí el tiempo juega a favor ahora yendo a lo que yo estaba presentando en mi exposición que es cuánto tiempo debe durar un debate constitucional creo que por ahí va un poco tu cuestión creo que definitivamente muy poco tiempo no sirve pero más que poco tiempo es pensar el tiempo articulado con qué tipo de debate y qué tamaño de grupo se está planteando y qué tipo de procedimiento se está planteando pero mucho tiempo tampoco definitivamente no porque lo vuelve como mucho más permeable a toda esa incertidumbre que tenemos delante yo creo que un buen procedimiento participativo tiene que tener una temporalidad predefinida donde hay que contemplar lo mínimo pero también lo máximo no puede ser tanto tampoco y también una conexión con el proceso constituyente posterior entonces sí ni mucho ni poco tiene que haber como una claridad en todo el procedimiento Nora el tema de esta última investigación doctora pero evidentemente el tema de los referéndums sale inevitablemente cuando se habla de cambios constitucionales profundos y de participación ciudadana porque en muchos sistemas ya previamente establecidos el referéndum final de ratificación del trabajo de los diputados o de los constituyentes es una pieza importante en la cadena aprobatoria de esos cambios sin embargo la calidad de los referéndums también es variada no todos son digamos no todos viven a la altura de los estándares que uno querría ver pensando en los principios de participación democrática y de condiciones de de pluralismo y de oportunidades de de allegar las opiniones diversas de una sociedad que nos dice su estudio que sabemos que es también profundo y de varios años ya sobre el tema de los referéndums aplicados a escenarios de cambio constitucional bueno lo que lo que nos dicen los referéndums aplicados ya hablaba al principio cuando definía los distintos modelos de participación ciudadana en procesos constituyentes que hay dos tipos de referendums bueno podría decirse tres pero hay uno que a mí me gustaría que esté más y es el que está menos presente uno que es el inicial que ese creo que es un buen referendo que funciona en Suiza está regulado en muy pocos lugares y que es el que permite a la ciudadanía plantear un cambio constitucional completo o parcial a partir de la recolección de firmas o sea iniciar el proceso es muy poco frecuente después tenemos el estilo de Irlanda que permita a la ciudadanía votar a favor o en contra de artículos concretos que también es poco frecuente en Uruguay también está el ratificatorio en Suiza que se da de esta manera cualquier cambio constitucional debe ser ratificado lo vimos en Italia también recientemente aunque la regulación es distinta y el que tenemos como mucho 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 más frecuente es el ratificatorio del texto final y esto mis colegas de Zurich con los que compartí trabajo durante muchos años Fernando Méndez y Jonathan Weasley lo estudiaron mucho tienen un libro sobre el tema en el que también contribuí con un capítulo donde ellos hicieron una base de datos a lo largo del tiempo y fueron cruzando distintas variables y lo que veían es que a lo largo del tiempo ha ido creciendo el peso del referendo ratificatorio pero a la vez también veían que estos referendos no siempre estaban asociados a contextos democráticos o sea que este efecto que creo que también tu cuestión iba un poco por ahí de barniz legitimador del referendo ha estado muy presente a lo largo del tiempo en tiempos más recientes en épocas más recientes se empezó a ver más en contextos democráticos y por ejemplo en el marco de la Unión Europea el referendo de ratificación constitucional ha sido sumamente frecuente ahora si lo pensamos en estos términos en los que estamos hablando de qué contribuye a fortalecer la democracia de forma más notable vemos que el referéndum de ratificación constitucional en realidad tiene sus limitaciones porque se está ratificando un bloque grande de cosas que incluye demasiado y no siempre se va a estar a favor de todo eso entonces de alguna manera creo que si bien tiene su aporte no es el mecanismo ideal creo que las decisiones informadas sobre temas acotados son las que pueden tener mayor fuerza y ahí me remito de vuelta el caso de Suiza y Uruguay donde una reforma constitucional de un artículo debe ser ratificada o no y por lo tanto realmente la ciudadanía tiene una voz sobre algo y no está forzada a elegir si no me gusta la mitad de las cosas y la otra mitad sí a cuál de las dos le doy prioridad entonces creo que un referendo bien hecho tiene que tener también una claridad en qué decisión estoy tomando y en este sentido la ratificación del bloque tiene una función legitimante que puede ser bastante controvertida y que deberíamos discutir más ahora nada más que dándole seguimiento a esa idea también sería extremadamente complejo que cada una de las decisiones de un texto constitucional integral fueran sometidas individualmente a la votación en la práctica constitucional panameña y ha sido objeto también de crítica sin duda el referéndum de cambio constitucional es integral es a todo lo que se le propone pero en América Latina hemos visto como sí hay experiencias de seleccionar aquellas cosas que se adoptan y rechazar las que no se quieren adoptar de manera fragmentaria digamos pero elevando también la complejidad de toda la discusión pública en el referéndum y haciendo muy difícil la gestión hasta electoral diríamos del proceso de ratificación bueno sin ahondar más en ese punto quisiera un comentario sobre esto porque me me da pie también porque a completar la idea anterior a ver yo creo coincido plenamente en que sería muy complejo y además innecesario o sea si tomamos una constitución de 150 o 200 sería innecesario ahora el punto es si realmente queremos incluir la participación ciudadana tenemos a disposición procedimientos que vuelven legítimo y eficaz el sistema por ejemplo el referendo derogatorio suizo nos da una pista que es cuando en Suiza entra en vigor una ley o sea cuando en Suiza el parlamento aprueba una ley antes de que entre en vigor hay un periodo de unos meses donde la ciudadanía puede juntar firmas y derogarla entonces se puede ir hacia ahí yo creo que en vez de ratificar en bloque que no nos vale mucho o ratificar artículo por artículo que sería absolutamente delirante se puede establecer este tipo de procedimientos y ahí es como que de vuelta en ese modelo elitista de democracia enseguida los que tienen esa visión tradicional dirían uy sería un caos la gente no es mentira no es verdad nada no tenemos evidencia empírica alguna que sugiera que vamos a ir hacia esa situación de caos porque activar un referéndum lleva tiempo es complejo hay que reunir muchas firmas hay que tener tiempo hay que tener recursos además para hacer campaña etcétera no es tan fácil conseguirlo entonces solo se va a activar en aquellos temas en que sectores de la población porque también la ciudadanía no es un todo homogéneo piensen que hay algo que no está bien y eso tampoco quiere decir que después va a ser aprobado en ese referendo por lo tanto sencillamente se abre la puerta para que haya un contrapeso en el sistema una especie de válvula de seguridad frente a temas candentes y no va a ser un descalabro democrático no no si se regula bien para nada entonces lo que tenemos estos temas procedimientos ejemplos a mano lo que hay que hacer es salir del debate entre una democracia elitista y temerosa de la ciudadanía y una idealización de la participación ciudadana que abre las puertas al populismo autoritario por decirlo muy rápidamente tenemos que ir a mirar esos procedimientos que tenemos a mano y apostar en esa vía volviendo a las preguntas de los espectadores Belsi Castillo pregunta cuál es su opinión sobre espacios que se puedan articular entre los organismos electorales las organizaciones no gubernamentales para crear espacios formativos para fomentar la participación ciudadana como decía para mí los organismos electorales tienen una función clave que hay que promover también en el ámbito de la participación ciudadana bueno es una de sus funciones en general y que van cumpliendo en mayor medida pero creo que la regulación debería acompañarlos o quizá los organismos tomar la iniciativa de hacer propuestas de regulación acordes el tema de las organizaciones de la sociedad civil también debe ser tratado con una visión completa porque a primera vista es una buena idea pero tampoco debe ser un espacio que quede susceptible a manipulaciones de ciertos grupos y demás entonces debe darse con la misma pluralidad y amplitud ahora sí definitivamente es una buena idea también y deben ser incluidos pero en un marco que permita esa pluralidad Doctora muchísimas gracias la verdad que sus intervenciones han sido todas muy iluminadoras al final de estas conferencias solemos darle una última participación a los invitados con ocasión de que puedan enviar su último mensaje o quizá cerrar alguna idea que creen que pudo haber tenido un desarrollo más completo tiene usted la palabra para esa intervención final Pues muchísimas gracias yo me vuelvo a repetir me da muchísimo gusto poder compartir en particular estos temas porque creo que tenemos una agenda pendiente tanto en este espacio como en la democracia directa los mecanismos de democracia directa donde tenemos que realmente trabajar por mejorar los estándares y evitar que la agenda de discusión quede copada por las discusiones falsas la participación ciudadana no es una panacea pero es indispensable la deriva autoritaria que está tomando o el declive autoritario la erosión de la democracia el descrédito en que está cayendo en muchos lugares del mundo es un llamado de atención fuerte hay que evitar que la visión elitista de la democracia siga imperando pero hay que hacerlo con sentido común porque si no es una puerta abierta a empeorar todavía más estas condiciones entonces yo invito a todas y a todos a apostar en esta vía creo que aquí hay mucha gente que trabaja en estos espacios donde se pueda hacer un aporte quedo a disposición también creo que mi correo electrónico estaba por ahí en twitter soy huelpita es mi usuario si quieren ampliar sobre estos temas mis trabajos o los de otros colegas puedo compartirles y aquí quedo dispuesta a seguir intercambiando porque creo que tenemos mucho por hacer y que realmente tenemos que confiar en poder hacerlo así que agradecida por el espacio y por habernos acompañado en esta charla muchísimas gracias a usted y a todos los que participaron asistiendo estas videoconferencias se hacen en colaboración con CAS y con IDEA Internacional que son socios frecuentes del tribunal electoral y como decía al principio se desarrollan todos los viernes esperamos que siga el ciclo de manera interrumpida hasta hasta diciembre se les invita a todos pueden seguirlo a través de la plataforma Zoom y a través de la plataforma YouTube del Instituto de Estudios Democráticos también a todos ustedes entonces muchísimas gracias y hasta la próxima que siguen se les hagan